A la lelele, a la lelele, a la lelele, lolelele, lolele, lolele, lolele Todo el mundo aquí en Caracas, me ha gustado el guasanco Porque se ha puesto de moda la salsa que traigo yo Porque se ha puesto de moda la salsa que traigo yo Todos los pollos me dicen, tabaco, ponte a gozar Con ese ritmo candela que te lo dedico yo Ven y baila mi guasanco, pero ven y goza mi guasanco Todo el mundo aquí en Caracas, me ha gustado el guasanco Porque se ha puesto de moda la salsa que traigo yo Porque se ha puesto de moda la salsa que traigo yo Todos los pollos me dicen, tabaco, ponte a gozar Con ese ritmo candela que te lo dedico yo Ven y baila mi guasanco, pero ven y goza mi guasanco Eva Guasanco número dos, te traigo yo Ven y baila, ven y baila, tumba buena, vacila mi guasanco Guasanco número dos, te traigo yo Ale, 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 vacila mi guasanco Guasanco número dos, te traigo yo Maneto, 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 maneto lindo A la rumba, la rumba, te llamo yo Guasanco número dos, te traigo yo Guasanco número dos, te traigo yo Te traigo yo Ale, 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 ale Vacila mi huasango Huasango numero dos Te traigo yo Maneco Maneto 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 rico Maneto Maneto Te llamo yo Huasango numero dos Te traigo yo Vasilax, basila, basila, basila Rumpa Rumpa Buena Te llamo yo Huasango numero dos Te traigo yo Gracias.